Música Bienvenidos hermanos al Encuentro con la Palabra Hoy en el Evangelio de Lucas 21, 3, 4 El Señor hace una advertencia Que no nos dejemos confundir por la embriaguez y por los vicios Que muchas veces o siempre nos van a dejar atontados O nos van a dejar desorientados O van a hacer que perdamos el uso de la razón de las cosas y nuestras responsabilidades de cada día Más bien nos invita el Señor a que estemos preparados y bien dispuestos y alertas Por eso es la invitación a que uno hoy haga un examen de conciencia De sus responsabilidades cristianas De cómo ha obrado durante toda esta semana y durante todo este mes que casi ya termina Pues que el Señor nos enriquezca con su fuerza, con su sabiduría y con su paz Busquemos al Señor constantemente Bendiciones hermanos Música 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 Música